Dios mío, tu presencia embellece el aire. Sun Mouth es una película de terror psicológico inglesa, estrenada recientemente en el debut de la dirección de Rose Glass. Y sigue esa estela de nuevos directores del terror, un terror que no es tanto de susto, sino más de atmósfera, como podríamos ver en Hereditary o La Bruja, que se centran más en las actuaciones y el estado de malestar, de salir con mal cuerpo, que en lo que vienen siendo los sustos al uso. La película está rodada de forma exquisita y tiene unos planos maravillosos. Además, la actuación de las dos actrices es de destacar. Y no hay que dejarse engañar tampoco por el tráiler, que parece que esta película parezca una película de posesiones al uso. Lo bueno de esta película es que cada cual la puede interpretar a su manera, pero tiene mucho que ver con lo que es la fe y cómo la asimilamos. También, ¿hasta dónde estarían los creyentes dispuestos a llegar por dicha fe? Y esas son las preguntas que te plantea la película, básicamente, aunque a veces el realismo se ve opacado por un exceso de efectos especiales por ordenador que podrían sacarte de la película. Sobre todo hacia el final. La actriz Morphe Clark hace un encomiable trabajo y realmente me impresionó. Además, la película tiene algunos momentos que efectivamente te deja con mal cuerpo y eso es lo que pretenden conseguir, por lo tanto, para mí, objetivo conseguido. Me siento más llena de tu amor que nunca. El film da la talla como una producción debut de la directora, así que habrá que estar atentos a cuál más puede sacar. Sí, ya lo creo. La banda sonora es de Adam Janota Ibsoski y realmente te introduce en ese espacio de opresión y claustrofobia. Tiene una mezcla de sonidos electrónicos con orgánicos, que es maravillosa. Así que le doy un 8 en conclusión y, bueno, espero que os guste. Sin duda, para los fans del género del terror psicológico, es una película digna de ver y apreciar por uno mismo e interpretarla a tu manera. Porque durante toda la cinta se percibe un aura de confusión y malestar. Así que si te gustan este tipo de películas, dale una oportunidad. Te entiendo todo mal. All the good girls go to hell.